Muy buenas chicas, chicos, soy JV Bienvenidos a Sniper Gold Warrior 3 Bueno chicos, os quiero decir Estoy ya metido en una misión a aislamiento Hice una misión antes que esta Que se llama bloqueo, pero era muy, muy sencillita Así que hoy vamos a hacer una Bastante más complicada, más difícil Tengo que deciros que tengo Nuevo rifle francociador Y también, voy a parar aquí Y también Una nueva pistola Que por cierto, el silenciador de la pistola Está a la mitad de uso Y el del silenciador del rifle Ya está a un cuarto Vale Vale chicos, me han dado ya Lo que son los objetivos Vale, tenemos uno Ahí, en la entrada Me estoy subiendo a las colinas Porque tengo mejor visibilidad desde aquí Y así puedo, pues Poder plantearme un poquito mejor La estrategia Nadie por ahí abajo No veo nadie arriba Ahí hay uno Científico Vale, a ver este de aquí Este de aquí está solo Vale Vale, me está Tenemos morteros ahí Vale 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 Bueno, yo supongo que si entro Lo quiero decir En la parte de arriba Me será más fácil Entrando ahí Vale Tenemos aquí para cruzar Con cuidado Que resbala Eh Me ha visto alguien No No ¡Suscríbete al canal! 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 No sé dónde está, tiene que estar por ahí Where did you go? Lost eyes on the target, he's somewhere Locate the shooter I got him in my sight I hit him in my sight I hit him in my sight Man, he just vanished Hola Bueno chicos, los científicos, ponía a derribar, no ponía a matar Vale, tenemos que mover esa antena y esa de allí Seat fire, target's gone Roger, investigate and report Perimeter is breached, we have an intruder Where is he? Spread out The hostiles in the area Hold! Vale, creo que no quedan más Vale, creo que no quedan más Report A ver por donde se entra Aquí a la antena Tienes que contestar El El Que El 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 ¡Suscríbete! ¡No puedo saltar por aquí! ¡Suscríbete! ¡Lost sight of enemy! ¡Roger! ¡Keep searching! ¡Stay alert! Bueno pues ya que me llevo unos cuantos Con uno más tampoco pasa nada Hold on, shit, they're trying to cut the signal, you need to get to the mainframe and stop, I'm setting the location now On my way Okay, I have to go there, at all speed Take cover One minute left Got it Ostri, ¿cómo bajo ahí? ¿Me tiro directamente o qué? Ok, let's go, let's go Let's go Hola Mira, no se ponen las aspas Madre mía, qué chacusa, tío Vale, ya Se supone que aquí hemos finalizado Bueno, a este científico le vamos a dejar vivir Para que lo cuente ¿Cómo no dices algo de aquí? Por aquí no puedo bajar Anda, mira Si había un cable para venir aquí, no lo he visto I lost my target Locate and neutralize the enemy A ver, ¿hay algo aquí para coger? ¿Qué? Que está buggeado Va, a saber Vale, redirige las antenas ¿Cuál es la que me falta? Esta de aquí Vale, solamente veo uno, ¿eh? Vale, ok Es verdad, es que no lo está Bueno, ya sea ¡Suscríbete al canal! No sé, está un poco bugeado los sonidos Vale, pues salir de la zona y ya está ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿En serio? ¿En serio? Estaba disparando el barril porque desde esa distancia le tenía que haber reventado Vale, ahora no viene Vale, me voy por aquí y a ver dónde puedo bajar Me tenía que haber ido directamente Pero vamos, que estaba disparando al barril, digo, reviento el barril y ya está, fin de la historia, sale el tío volando Bueno, pues ahí lo tenemos Una curación crítica Tres muertes cuerpo a cuerpo Los científicos no los quería matar, pero bueno Es lo que hay Hay algunas misiones que que conllevan algunas pequeñas opciones Pues nada, chicos Lo dejamos aquí Ha sido bastante largo Espero que os haya gustado Y hemos hecho otra misión más Así que como siempre, si os ha gustado votadla ahí, suscribiros It's not just an arms depot for smuggled